. OK, perfecto. Vamos a hacerla. Ah, y este es buenísimo. La acotación dice, vierte su veneno. Y entonces, pues, me traen unos frasquitos de veneno, ¿no? Así como... ¿Cuál frasquito prefieren, maestro? De estos frasquitos que tenemos. ¿Para qué? Les digo, ¿para qué, señor Garcín? ¿Para qué vierte el veneno? Digo, no, vierte su veneno con las palabras, porque la palabra también es un veneno en el oído. Esa es una anécdota chistosa.